Buenos días jóvenes, vamos a hoy día iniciar con nuestro tema 7 de historia universal llamada la era napoleónica. Entonces para eso nosotros vamos a hablar una pequeña introducción acerca de esta era. Desde el año 1799 hasta 1815 Francia y virtualmente toda Europa estuvieron dominadas por la presencia de Napoleón Bonaparte. Este nacido en la isla de Córcega en 1769 había cobrado notoriedad gracias a las guerras de la revolución entre los años 1796 y 1797. Luchó en Italia contra el imperio austriaco y sus aliados obteniendo fulgurantes victorias e imponiendo una paz ampliamente beneficiosa para Francia. El gobierno del directorio quizás por recelo le envió pronto a una nueva campaña en Egipto para perjudicar los intereses de la Gran Bretaña. Esta expedición sin embargo fracasó. ¿Debido a qué? A ver, ¿por qué crees que fracasó esta expedición? Debido a que Horacio Nelson, admirante británico, destruye la flota francesa en Abuki y dejó en este caso incomunicado a las fuerzas de Napoleón. Este se las arregló para volver a París, donde su prestigio y el apoyo de importantes sectores le permitieron dar golpes que mencionamos anteriormente y tomar el poder. La era napoleónica que se inicia con los sucesos del 18 de Brumario suele dividirse en tres grandes momentos. De 1799 hasta 1804, Bonaparte fue cónsul de Francia, denominado la época del consulado, que vamos a hablar ahora. Desde 1804 hasta 1814 gobernó como emperador, a eso se denomina el imperio, y en 1815 por último recuperó fugazmente el poder, a eso se denomina el gobierno de los 100 días, antes de ser definitivamente derrotado. Entonces vamos a hablar de esos tres sucesos, de esos tres grandes momentos acerca de la vida, en este caso el desarrollo político de Napoleón Bonaparte. Empecemos entonces con la clase. Hola amigos, soy Napoleón Bonaparte, emperador de Francia desde 1799 hasta 1814 y un genio indiscutible del arte militar. Nací en Córcega en 1769 y como sabía mucho de matemáticas, a las que por cierto era muy aficionado, conseguí entrar en una escuela militar. En 1789 estalla la revolución francesa en París. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre y cansado de injusticias sobre la tiranía y el poder absoluto de los reyes y la nobleza. Gracias a la ayuda de Robespierre, un importante y siniestro hombre de la revolución, empiezo a ser importante como militar. Y poco después conozco a Josefina, la mujer más importante de mi vida. En 1799 me convierto en el jefe de toda Francia y ahí empieza mi gloria. Yo era muy ambicioso, lo confieso, y conquisté muchísimos países de Europa, convirtiéndome en el hombre más poderoso del mundo. Pero la avaricia rompe el saco y todo tiene un final. Las conquistas de España y Rusia fueron grandes fracasos y ahí empieza mi decadencia, mi derrota. En 1815, en la famosa batalla de Waterloo, fui vencido por los ingleses y sus aliados. Como castigo por mi avaricia, me encerraron en la isla de Santa Helena, en pleno océano Atlántico, de la cual nunca volví a salir. Bueno, ya conocéis parte de mi vida. Pero antes de despedirme, quiero daros un consejo. No seáis avariciosos ni envidiosos. Trabajad duro y estudiad mucho, pero siempre, siempre, respetando a los demás. Os lo digo por propia experiencia. Adiós, amigos. Un saludo del emperador Napoleón Bonaparte. Vamos a iniciar entonces a hablar con la primera era napoleónica, con el primer momento de esta era napoleónica, que viene a ser el consulado. ¿En qué consistió este consulado? Tras el golpe, la nueva constitución del año 8 establecía que el poder sería ejercido por tres consules, de los cuales el primer consul, posición lógicamente reservado para Bonaparte, gozaría de poderes casi dictatoriales. Esta autoridad fue aprovechada por Napoleón para reorganizar el país y afianzar de forma definitiva los logros de la revolución. Como era la intención de las clases burguesas, fue en general el consulado una época de reconstrucción y prosperidad. Se reformó la administración y la justicia. Se promovieron la educación y las actividades económicas. Se sancionó la reconciliación entre Francia y la iglesia. Perdón, claro, efectivamente, esto a través del concordato de 1801. Entonces, a partir de ese concordato, Francia y la iglesia van a estar en paz. Se establece un nuevo código civil, considerado a menudo la aportación clave del régimen del futuro del país. Otros aspectos podríamos mencionar. Estos brillantes logros en el interior estuvieron acompañados de éxitos en el exterior. Si bien no fue el consulado una fase de la gran expansión militar, se obtuvieron las victorias de Marengo y Jogelide sobre una segunda coalición europea por las llamadas, por las paces de la Univille en Austria y de Amins con la Gran Bretaña. Europa reconocía a Francia un sueño largamente acariciado, sus fronteras naturales, la expansión hasta el río Rhin. ¿Y qué quiere decir fronteras naturales? Bueno, las fronteras naturales son los límites a un territorio estatal constituido por barreras naturales, ya sea un río, un océano y una cordillera. Entonces, estos vienen a ser, si hacemos nosotros un resumen acerca de las obras del consulado, como ya lo mencioné, se da una administración centralizada, los perfectos y superfectos nombrados, los jueces nombrados e inamovibles, se va a reorganizar la recaudación tributaria, se va a crear un banco de Francia, la creación de la legión de honor, la paz o la iglesia, se fueran con un cordato, y se crea lo que viene a ser el código civil, que es un conjunto de normas que reglamentan la vida de todos los ciudadanos en un país y sus relaciones entre ellos y el estado. Entonces, todos estos vienen a ser las obras durante el periodo denominado el consulado. ¿Y quién va a dirigir el consulado? Recuerden, el primer consul, Napoleón Bonaparte, como está aquí en nuestra imagen, Napoleón Bonaparte. La segunda coalición. ¿Qué significó que es la segunda coalición? La segunda coalición, vamos a activar nuestro cursor, es una alianza militar, en este caso creada por Gran Bretaña, que estaba integrada a los países de Rusia, Austria y Nápoles. ¿Para qué? Para desintegrar la fuerza o desintegrar Francia, porque estaba afectando sus intereses. Entonces, para ello, se va a formar esa segunda coalición, que va a estar dirigido a la cabeza por Gran Bretaña. Función, desintegrar completamente Francia. A ver, recordemos un poco. A la vista de estos hechos, no es sorprendente entonces que cada vez se reforzase más la posición de Napoleón. Poco a poco Napoleón se fue, volviendo una persona muy interesante, porque esta segunda coalición no pudo desintegrar el poder de Francia. Al contrario, Francia eliminó. Entonces, esto ha ido más para que Napoleón tenga cierta popularidad y simpatía, tanto en el ámbito social, político y económico. Recuerden que la sucesiva, las ampliaciones de su autoridad, recuerden que durante su primer gobierno, él fue un cónsul, cónsul vitalicio, que va a culminar en 1804, con una ausencia del título, en este caso, con la asunción, disculpa, del título de emperador. Ya no va a ser cónsul, sino ahora se va a denominar el emperador, tras una consulta popular de resultados arrolladores. Entonces, la gran cantidad de la población francesa había determinado que Napoleón tendría, en ese caso, tenía que convertirse en un emperador. Por eso ahora, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a hablar acerca del imperio francés. El imperio de Napoleón. A partir de 1804, en que Napoleón se convierte en emperador de Francia, se inicia ya la época más célebre de la trayectoria de este personaje. Sus grandes campañas militares, las guerras napoleónicas para conseguir a Francia una posición de supremacía en Europa, como es lógico, este proyecto va a despertar una tenaz oposición por parte de las restantes potencias, destacando en ese sentido Austria, Prus, Rusia y Gran Bretaña, quienes reaccionaron contra Bonaparte, organizando sucesivas coaliciones. En el año de 1805, Napoleón enfrentó a la tercera coalición, entonces vamos a hablar ahora acerca de esa tercera coalición. La tercera coalición. Recuerda que esa tercera coalición, que es donde Napoleón se va a enfrentar, es en el año de 1805. Napoleón va a enfrentar a esta tercera coalición, que estuvo formada por quién? Ahora vamos a activar nuestro curso. Por Rusia, Austria y Gran Bretaña. En el mar, la flota francesa aliada a la Armada Española fue liquidada por Horacio Nelson en el decisivo combate de Trafalgar. Esta acción salvó a las islas británicas, en este caso las islas británicas, del peligro de una invasión. En tierra, en cambio, la fortuna sonrió ampliamente a los franceses. Los austríacos fueron vencidos en ULM, la capital de los Hasburgo, Viena, fue ocupada por Bonaparte. Y en Austerlis, las fuerzas combinadas austro-rusas sufrieron una derrota aplastante, en lo que la mayor parte de los analistas han considerado siempre la más magistral de las batallas lideradas por Napoleón. La paz que siguió a estos hechos, firmado en Presburgo, consolida el dominio de Francia sobre Europa. Entonces, todo esto viene a ser la tercera coalición. En el año siguiente, Bonaparte continuó la reorganización del continente europeo. Nombró a su hermano José Rey de Nápoles. Napoleón mismo se había titulado previamente Rey de Italia. Y a su otro hermano, Luis, Rey de Holanda. Acto seguido, estableció en Alemania una confederación de Rhin. ¿Qué es una confederación? Es la Unión de Estados Soberanos. Con el fin de afianzar su dominio sobre Europa Central. Esto provocó la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo último emperador, Francisco II, pasó a denominarse simplemente Francisco I de Austria. Entonces, todo esto se dio durante esta tercera coalición. Vamos a seguir con la cuarta coalición. La cuarta y quinta coalición. Como todavía seguían las intromisiones de Francia en los asuntos tanto de Alemania como Prusia, los reyes Federico y Guillermo III de los respectivos países, van a, en este caso, a formar una cuarta coalición. En esta cuarta coalición, quienes van a formar parte, van a estar otra vez Gran Bretaña, va a estar Rusia y Prusia. En el campo de batalla de Gena, el ejército prusiano, el ejército prusiano, considerado por muchos el mejor de Europa, fue aniquilado por los franceses. O sea, los franceses aniquilaron a estos prusianos. Lo que permitió a Napoleón ocupar Berlín. ¿Cierto? Ocupó Berlín. Desde esta ciudad, el emperador de Francia emitió el célebre decreto de Berlín, ¿qué tan decisivas consecuencias tendrá para el futuro de Europa? Entonces, todo este suceso se va a dar en la cuarta. Y en la quinta coalición, ¿qué es lo que va a suceder en la quinta coalición? Antes de hablar un poquito acerca de la quinta coalición, vamos a hablar un poco acerca de este decreto, que va a ser, en este caso, tan peligroso para Europa, en este caso, el decreto de Berlín. El decreto de Berlín, ¿qué es lo que establecía? Establecía que Europa debía abstenerse de comercializar con Gran Bretaña. El objetivo, evidentemente, era arruinar el floreciente comercio británico y así forzar la rendición de este país. A partir de entonces, Bonaparte dedicó sus principales esfuerzos a asegurar la vigencia de este sistema continental. Aunque el primero debió culminar la lucha contra los rusos, favoreciendo, en este caso, por las pésimas condiciones climáticas. Finalmente, derrotado en Friedland, el zar Alejandro I firmó con Rusia la paz de Tilsi, por la cual hacía concesiones territoriales. Se transformaba en aliado de Napoleón y se integraba también en el bloqueo contra Gran Bretaña. Ahora bien, a partir de 1808, se hizo claramente visible las dificultades que tendría Napoleón para asegurar el funcionamiento del bloqueo, dado que resultaba imposible vigilar todos los puertos de Europa y evitar el contrabando. Además, había algunos estados que se resistía a cerrar sus puertas al comercio inglés. En este sentido, la desobediencia de Portugal llevó a la invasión de este país con la complicidad del rey de España, Carlos IV, y su ministro, Manuel Godoy. Ambos permitieron el paso de las fuerzas francesas por su país, esperando beneficiarse del reparto de Portugal. Sin embargo, la ambición de Bonaparte lo conduciría luego a ordenar la invasión de la misma España, donde terminó imponiendo como rey a su hermano José Bonaparte. Y esa historia, ustedes ya lo conocen, se habló en Historia del Perú. Lo que Bonaparte no imaginó es que el pueblo español reaccionaría a estas noticias con una guerra de guerrillas que tuvo en jaque a las tropas francesas durante años, sin que pudieran nunca terminar de pacificar el país. Fue en España que el ejército napoleónico sufrió su primera derrota digna de tal nombre en el campo de la batalla de Bailén. Entonces, en esta batalla de Bailén, los españoles derrotan por primera vez a Francia. En el resto de Europa, la noticia de las dificultades francesas en la península ibérica dio origen entonces a formar. Entonces, aprovecharon este suceso que se dio en la batalla de Bailén, la derrota de Napoleón. Entonces, los demás países en Europa, ¿qué hicieron? Bueno, formar entonces, tenemos que formar ahora una quinta coalición, principalmente integrada por Austria y Gran Bretaña, y que fue barrida una vez más en Guagrán. O sea, que Napoleón le derrotó otra vez en la batalla de Guagrán. A pesar de esta derrota en Guagrán, se pudo apreciar o se dio evidencias de que acerca de largos años de lucha, el ejército de Napoleón ya no estaba en las mejores condiciones. Entonces, esta quinta coalición, si bien es cierto, ganó Francia otra vez, ya no era el ejército de Napoleón ya no era el mismo de hace años. Entonces, ya poco a poco se podía apreciar sus debilidades. Igualmente, Austria, ¿cierto? Vencida de nuevo, fue ampliamente mutilada y anuló una alianza con Bonaparte mediante el matrimonio de este, como se ve en esta imagen, ¿con quién se casó? Con María Luisa de Hasburgo, hija de Francisco I, quien se convirtió en la madre del único hijo legítimo del emperador de Francia, Napoleón II. Estos años, de 1809-1811, marcan el punto culminante del imperio napoleónico. Entonces, aquí, Napoleón se casó con María Luisa de Austria para tener cierta alianza con este país austero. Y muy aparte, que también Austria sufrió ciertas mutilaciones en su territorio. La Sexta Coalición En el año de 1812, se iniciaron los acontecimientos que llevaron a la caída definitiva con la ruptura entre Francia y el Zar. Cada vez más descontento por la negativa del corso a ceder a sus ambiciones en Europa Occidental, mientras por su parte los franceses expandían sin cesar, Napoleón contestó al abandono por Rusia del sistema continental con la formación de un gigantesco ejército comandado por él en persona que invadió aquel país. Esta campaña de Rusia ha pasado a la historia como uno de los mayores desastres. Uno de los mayores desastres de la guerra de todos los tiempos, expuestos al hambre y sobre todo al frío por el terrible clima de aquellas regiones y por las estrategias rusas de destruir su propio suelo para privar de provisiones y refugios a los invasores, llamado la táctica de tierra arrasada, los soldados de Napoleón Bonaparte se las arreglaron para penetrar hasta Moscú, desde donde, ante la inminencia del invierno, tuvieron que emprender una catastrófica retirada. La debilidad de Napoleón movilizó entonces a todos sus adversarios y quisieron, como ya estaba Napoleón débil, en este caso por haber perdido en la campaña por tratar de invadir Rusia, los países en Europa van a formar una sexta coalición. Esta sexta coalición va a estar integrado por España, Rusia, Rusia, Gran Bretaña, o otra vez Gran Bretaña, Austria y Suecia. Mira, Austria, a pesar de que habían tenido cierta alianza de casar a la hija de Fernanda, en este caso rey de Austria con Napoleón, aún así Austria quería otra vez derrotar a Francia. A pesar de su inferibilidad, pudo aún Bonaparte asestar algunas derrotas a sus enemigos en un último alarde de su genio militar. Pero era imposible luchar indefinidamente contra tantos adversarios. Finalmente, los coalijados pusieron fuera de combate a los franceses en la batalla de Leipzig, en el año de 1813. La consiguiente invasión de Francia por los aliados forzó a Napoleón a abdicar, o sea, a renunciar. Los vencedores lo aislaron en la isla de Elba como emperador. O sea, que los europeos que hicieron estos países que triunfaron, por fin triunfaron en esta sexta coalición en la batalla de Leipzig, es donde enviaron a Napoleón a la isla de Elba, y en esa isla de Elba, Napoleón iba a ser el emperador. O sea, en burla también, el emperador de esa isla. Y se dispusieron a restardecer el orden en toda Europa mediante una asamblea de potencias denominado el Congreso de Viena. La séptima coalición. Vamos a hablar un poco otra vez del retorno de Napoleón y sobre todo de su caída definitiva. En el año de 1815, repentinamente se difundió la noticia del retorno de Napoleón otra vez a Francia. Era la consecuencia de las torpezas de la restauración en Francia y del creciente descontento popular que hacía un monarca, en este caso Luis XVIII, establecido por los invasores extranjeros. De manera pacífica, Bonaparte recuperó el poder. Se mantendría en él por un lapso de 100 días. No duró más porque las potencias europeas se volvieron a unir nuevamente para atacar el peligro que antes ellos ya habían eliminado. Entonces por esto formaron una séptima, ojo, séptima coalición. En esta séptima coalición estaban integrados otra vez Austria, Gran Bretaña, Rusia, Rusia y Prusia. Los hábiles preparativos militares de Napoleón fracasaron ante el talento del británico duque de Wellington, quien logró vencer en la batalla de Waterloo gracias al decisivo auxilio de los prusianos y a las torpezas de los mandos franceses, los mariscales y el propio Napoleón. Acto seguido, nuevamente Francia fue invadida, era el final absoluto de Francia, en este caso de Francia, Napoleón. Bonaparte, otra vez en manos de los vencedores, fue exiliado más lejos esta vez, a Santa Elena, como prisionero y bajo la custodia británica. Europa intentaría, Europa intentaría ahora sí volver a la normalidad. Entonces aquí en la batalla de Waterloo es Napoleón derrotado definitivamente. Recuerda que esa batalla de Waterloo estuvo dirigido por el militar británico, el duque de Wellington. No se vayan a olvidar acerca de estos datos. De igual forma, te invito a que repases las lecturas que tiene tu libro, tu guía, y resuelvas los enunciados relacionados a la era Napoleónica. Conmigo será hasta la tarde. Muchas gracias.